La oreja del río, una vez escondida Marita mató a su novio porque ella no la quería Por otra iba a cansarse No más porque las ponía Hallaron un fuerte muerto, un pozo de una parcela No era el de mi yo era el prometido destino Contra el de la oraná La maestad de la escuelas La última vez que se vieron Serían los mandos llamar Camino del alma fría Tú no te puedes casar No debes que hacerme agua Que era cuestión de esperar No puedes hacerme esto Que pensará mi familia No puedes hacerme esto Abandonarme Después se te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías No me dices Solo no voy a despedirme El mío me contestó Solo no voy a despedirme Pero el mío me contestó Tengo mi novia perdida Por ti mi amor se acabó Es sin dar expedición Lo que esta vez le pasó No sabía que estaba en la luz Y su muerte muy cerquita En la bolsa de su abrigo Sacó de su a la poquita Con ella le dio sentido Luego se mandó la vida